Hola peña que pasa locos intro hola a todos bueno estoy yendo a trabajar os cuento un poco de que va esto vale hoy es el cumpleaños de chris el 23 de febrero y he decidido pues como sorpresa como regalo grabar yo hoy un blog de esos un blog con v eso es que se hace un vídeo de explicando tu día y tal entonces el plan es que yo ahora voy a trabajar cuando vuelva pues me la llevo iremos a comer y luego tengo otra sorpresa para ella ella sólo sabe que hoy cuando vuelva nos vamos que me tiene que reservar la tarde iremos a comer un restaurante japonés bueno de cocina japonesa entonces después iremos a girona haremos una vuelta por allí pero después el plato principal digamos de la sorpresa es que iremos a ver el festival de circo internacional de figueras que este año lo en girona bueno hace poco fuimos a ver la película del cine que no me acuerdo cómo se llama el la la grande del circo digamos a ver se lo pregunto al dicho este ok google como se llama la película musical de circo el gran showman ese que google me ha ayudado vale pues eso fuimos a ver el gran showman hace poco y como bueno es una cosa reciente y nunca hemos ido al circo juntos y eso que es como un concurso internacional de circo por lo tanto supongo que habrá gente buena que será chulo también creo que le hará mucha ilusión esto del vídeo porque de hecho es salir de mi zona de confort para hacer algo acercarme a hacer algo que a ella le gusta a mí hablar con la cámara hablar con vosotros no es que me caiga es mal pero no me hace ninguna ilusión no me siento cómodo pero bueno creo que eso le hará mucha ilusión cuando no sé qué cara va a poner cuando cuando se lo diga aún no lo sabe de hecho cuando cuando vuelva a casa entraré con la cámara grabando supongo y veremos juntos cuál es su reacción hola de nuevo ya he salido de trabajar ahora estoy volviendo para casa de hecho estoy llegando prácticamente tenemos mesa a la una y media por lo tanto ahora el plan es simplemente llego a casa grabando con vosotros y bueno le damos a cris la primera sorpresa bueno hago yo el blog hoy a ver cómo se lo toma yo creo que va a ser divertido no se va a esperar para nada y le va a sorprender mucho a ver qué cara pone y hasta sacamos los perros rápidamente y nos vamos pitando para el restaurante que tenemos ahora la una y media y y tenemos casi una hora de trayecto o sea que vamos justitos justitos pero bueno yo soy un poco aburrido entonces si yo fuera blogger no tendría seguidores me gustan mis gafas no las que están aquí en el coche Cris opina que son muy feas y que me quedan mal yo creo que estoy guapo bueno hasta ahora vale gira la sorpresa que es mi cámara hoy hago yo un blog hoy haces tu un blog que te parece vale y lo colgamos en tu canal de blogs vale te parece bien te he cogido la cámara me has permiso pues mira hoy he decidido hacer algo muy incómodo para mí y grabar un blog de tu cumpleaños vale gracias en castellano claro y donde vamos ellos lo saben tú no pero yo quiero saberlo hola peñugi es como has estado saludando todo el rato ha sido muy serio ha sido muy serio ha sido muy serio sobre todo ahora con tus gafas hola que cuando salgo en sus blogs salgo haciendo tonto pero ha sido muy serio y muy formal ahora puedes decirlo en los comentarios no estamos en el coche estamos yendo a la comida que vosotros sabéis donde es pero Cris no lo sabe entonces estoy conduciendo sí 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 ve por tu carril señor de la grúa bueno y qué y eso estamos en el coche pues yendo al sitio este que no sé no le puedo decir dónde es porque es una sorpresa y después de comer iremos al otro sitio que vosotros sabéis qué comer es que ahora es más es más es más que no puedo contaros nada porque está aquí pero bueno saludamos qué tal estás qué te ha parecido la sorpresa qué sorpresa ah muy bien tengo muchas ganas de ver lo que has grabado qué opinas de de que tu novio se haga vlogger por un día bueno gracias gracias tus suscriptores ajá siempre te están diciendo que que ver si sale más Enric que 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 la queremos conocer más que bueno pues mira he decidido hoy daros esta alegría alegría a todos y y esto pero no os mal acostumbréis ni vosotros as asos vale porque esto es solo cosa de un día vale ¿puedo hablar yo un rato? habla 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 un rato sigo aquí eh no me he ido pues nada que me ha venido a buscar a casa hemos ido a sacar los perros y ahora estoy aquí que no tengo ni idea pero ni la más remota idea de a dónde vamos ni a comer ni luego ni nada he investigado no vamos a tejer y cuando ha llegado ha dicho tienes el salvavidas el paraguas el chaleo con antibalas y yo pero Enrique ¿dónde me llevas? de momento parece que vamos a Girona si tiene pinta porque vamos hacia esa dirección ahora dejándose un paso en paso un rato que sabes estoy siempre aquí mirando coño esto lo voy a cortar un poco despectivo ¿no? un poco te has pasado un poco déjate mirar de aquí y te esperas ya vale pues nada hasta ahora hola como estábamos comiendo y nos gusta mucho comer no hemos pensado en grabar mucho pero estaba muy rico pero estaba bueno ¿eh? y ahora hemos aparecido aquí en Girona recogido el coche pum 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 y estamos en Girona entonces iremos a dar una vuelta una vueltica ya que estamos por aquí una vuelta a ver que a ver que se cuece por aquí por Girona y después ya iremos a lo que ya tú sabes a lo que vosotros sabéis vosotras vosotros hacer eso que ya sabéis y luego ya nos iremos uuuu Girona Girona hola caracola hola ¿dónde estamos? en Girona estamos haciendo tiempo para ir a no sé dónde ¿dónde vamos? pregúntaselo ¿dónde vamos? hemos tomado té aquí té aquí sentados té y ella un don casolano venga qué guay hola locuras 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 amores guapuras bueno estamos viniendo por aquí y bueno es que eres blanca esto de aquí bueno esto de ahí es una supercarpa es una carpa y entonces ya no he podido ocultar más donde íbamos jajaja bueno aparte porque se veían un montón de carteles sobre esto es muy difícil ocultarlo muy difícil ocultar esto para mí porque todo es Girona bueno y todo el camino viniendo hasta aquí estaba todo encartelado con el festival este de circo que parece ser que es importante y todo no tiene ni idea de lo que ha comprado no 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 que es como el gran showman lo he pensado lo he pensado lo he pensado justo ahora que acabamos de ver la peli esta que antes en el coche lo he dicho esto que como mira justamente desde hace poco me he visto y no me salió el nombre de la peli he dicho el la 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 y le he preguntado al google que búscame ok google bueno mira se ve mal esto pues vamos aquí estos carteles que hay aquí en la valla son los que estaban este estilo es lo que estaba por todas partes una con el hay un payaso ahí abajo ¡Hola! ¿Qué pasa, tío? Eso no volarán ¡Hola! Ya estamos en casa Hemos vuelto Ya hemos vuelto del cine este, del circo Hemos entrado a las 5 y media y hemos salido a las 8 y media Por lo tanto, entre volver de Girona y tal, se nos han hecho las 10 Pero bueno, ¿qué te ha parecido? Muy guay, me ha gustado mucho Ha sido muy chulo Os pondremos algunas imágenes que hemos grabado de Strangis Para que lo podáis ver Eran diferentes números A ver, es que era un festival de circo No era un solo espectáculo O sea, que venían representantes de diferentes países y hacían un espectáculo diferente Entonces había desde contorsionismo extremo Malabares Unos de un baile raro Lo de las telas aéreas ¿Qué más? Los últimos eran... Trampolín No, eh... Columpio ruso Barras chinas Y no sé qué más Pero bueno, los últimos han sido una pasada El aro Coreanos tumbados Sí, el aro ha sido súper chulo Bueno, pues eso Estamos ya en el coche Ahora vamos a casa Sacar perros Ver películas, dormir Bla, bla, bla Que a ver, mañana Que es sábado Vamos a comer a casa a mis padres Y comemos con mis padres Y mi hermano Bueno, ya veremos Y mi sobri No, sí que comemos con ellos Y luego tenemos cena con los del grupo O sea, con Chris, Arnau, Ariel, Noe, Jordi Y Enric Luego viene también... Se ha puesto duro Se ha puesto duro Esto de aquí abajo se ha puesto muy duro El freno ¿Qué más? Raquel Carlotanina Y Berta Toda la peñuqui Vamos a cenar Toda la peñuqui Al tragos Hasta aquí mi gran contribución al mundo de YouTube Espero que os haya gustado mi gran carisma Así que... Así que nada, bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Ah, no, que sí Esto sí, que nos vemos Espero que os haya gustado Nos vemos mañana con Chris Hack Adiós Hola a todos Buenos días Hoy es sábado Como os dijimos Hoy íbamos a grabar Pero se nos ha pasado un poco Porque ya es la una Y nos tenemos que ir a comer a casa de mis padres Pero bueno Ya, tampoco hemos estado Enrique ha hecho puré Enrique ha hecho puré Hemos ido a sacar a los perros A que corrieran Ahora están aquí Durmiendo Todos En el sofá Y ya Nos hemos vestido Bueno, tú ya estás Y nos vamos a A comer a casa de mis papis Luego Después de comer Berta vendrá A casa Que nos cambiaremos Nos miraremos a ver Qué outfit nos ponemos esta noche Para ir a la cena Y de fiesta Que nos vamos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz A comer A comer Podemos usar esta noche Bueno, esto que hace mucho rato que no grabo Porque básicamente hemos vuelto a casa Berta ha venido ya después Y ya nos hemos cambiado Para ir a la cena Que ya son las ocho y pico O sea que en verdad No vamos muy bien de tiempo Pero bueno, no importa Y ya está Y nos vamos cenar Nos vamos cenar Y a fiesta Fiesta Bueno, venga Vámonos, quedamos muy tarde Miex miex Pilla que suena cara ¿Qué es lo que se ha retirado? Eh, no Ya hemos cenado Llevamos un par de cervecitas potentes Pues nada, aquí estamos Ahora de aquí un rato Haremos un pensado Y nos vamos a bailar ¡Vámonos, vámonos, vámonos!